Una noche me dormí soñando con las estrellas Como estaba enamorada, soñaba cosas tan bellas Una noche me dormí soñando con las estrellas Como estaba enamorada, soñaba cosas tan bellas Caramba, que noche tan bella, caramba Soñé que vi a mi amorcito peinando mi cabellera Con un gajito de luz que desprendió de una estrella Soñé que vi a mi amorcito peinando mi cabellera Con un gajito de luz que desprendió de una estrella Caramba, que noche tan bella, caramba 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 Quelace tan bella, caramba